¡Vamos, vamos, vamos! No, yo no quedo contigo, obvio, no ligo contigo, tonto. Yo si ligo contigo, si eso serán las trompas de falopio. Quieres ligar, pero como la gente, típico o desfrazado que lo intenta siempre. No vas a ligar, no lo intentes, pero la intención es una cosa diferente. Si tú intentas siempre ligar, puto tonto, cuando eres de gilipollas, calla, le sujeta al bolso. Es que a ti ya ni te conozco, eres fanoficial de Antonio Orozco. Todos los manos en realidad no pueden penetrar, estamos jugando con un team de NPCs del GTA. No lo entiendes, mongolo, tienes de market a vender, pero es que el rap no es para monos. No se mete el rondo porque yo flipo, te damos una follada y esto solo es un anticipo. La verdad es que ante tantos retrasados flipos, solo has visto una mujer en tu vida y está en tu equipo. Tanto equipo, joder, que buena men, la de Adriana que le tiran de mujer. Es joven y saludable, eso se puede entender, es lo que no tienes para que te vio nacer. No le dio nacer, pero tú con esa cara no te dan de comer. Y el día que te den un bocadillo será de noquilla con lejía, ¡ya me creen! Si es muy mala y la del bolso también, joder, ¿qué pasa? Que no nos podéis vencer. ¿Sabéis qué? Que él es mi colega, pero vosotros la amistad no la conocéis ni la vais a conocer. ¿Sabéis? La que hablaba ella de improvisar, nunca ha contestado ya unas dos o barras después. Es que Valgate dice de que improvisas y las piensas cuando es de tu interés. La de que ella improvisaba en este parque, tú se la has contestado a la batalla de antes. Farsante, yo soy rocinante, me hago el hidalgo con caballos por delante. No eres rocinante, eres un ignorante, además de un pedante, aquí nada es importante. Dice que improvisa y por eso no rapea bien, porque como ha dicho antes no se acaba de conocer. Oye, bro, tú eres otro malo que lo imitará, no sabes de grafitis ni de lo que pintará. Díselo de a mujer, me siento tenso, tú vas a tiempo de responder con piesos del Instagram. Confiesión del Instagram, y tú que vas al seminario del Ministerio de Igualdad. Pero vas para ligar, con esa puta campa parece subnormal. Subnormal, pero ¿qué me vas a contar? Hermano, ¿qué quieres hablar de la igualdad? Pues soy un designador, cada vez te hago el rap. Como no me sigues el hilo, la batalla es desigual. Ya, ya, me gasuda, brother, por esta mierda de las batallas yo quiero erradicar las comparaciones. Porque luego le hacen todos los mundos a patrones, sigue señales, yo te he señalado el duplo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3, 2, 1... ¡Pasa el equipo de Adriana! ¡Vamos! ¡Vamos!